Reconocimiento de operaciones factoring bajo NIF Una entidad debe reconocer sus operaciones factoring como un instrumento financiero pasivo, ya que cumple con la definición de pasivo bajo NIF. De otra parte, es importante indicar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del decreto 3022 de 2013, el PUC para los comerciantes reglamentado por el decreto 2650 de 1993 no le será aplicable a las entidades pertenecientes al Grupo 2 a partir de enero de 2016. Sin embargo, la entidad podrá definir su propio plan de cuentas de acuerdo con sus necesidades. Conozca en detalles esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co o visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar ENTER. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!